hola qué tal amigos de nuevo aquí esta vez con un juego nuevo con es tres o extra fe para los amigos un fps que por lo que he leído el juego debió salir en el año 1996 sin embargo no lo hizo y ahora ha salido rediseñado que como vemos pues en algunos aspectos será como el juego original como el que debió salir en su día que pues hace 30 años de esto pues más o menos sí y en otras cosas pues se ha rediseñado un poquito añadiendo le cosas nuevas pero por ejemplo también el tema procedural los niveles son aleatorios se generan proceduralmente y bueno es un fps al estilo doom o mejor dicho quake porque las figuras son tridimensionales pero bastante poligonales y el caso es que a mí me mola porque porque tiene una estética pues muy cañera y tiene buena pinta además un juego muy con mucha acción y si está y si está pues un poco puesto al día pues yo creo que estará bien no vamos a empezar a jugar y podemos empezar con el tutorial tiene un vídeo muy chulo que recuerda a la película de alguien hola y con gratuaciones y obtiene el lucrativo job of scout for the class 96 space craft icarus the depending on you to locate safe areas full of valuable material to scrap it's rewarding but physically demanding job so let's begin with the quick health assessment before you begin your training bueno start by turning your head side to side and up and down we need to confirm you can move your head un sencillo tutorial en el que tenemos que mover la cabeza thanks i'm seeing good numbers here now if you could please increase your heart rate vale tengo que pasar por los puntos de control fácil keep it going let's test your limits by jumping in place wow we've never seen results this impressive before you're more than ready to travel to the edge of the galaxy yes i did say edge the core system is already over saturated with scrappers and we know you'll enjoy an adventure here are three quick facts about this core sector number one humanity knows nothing about this sector number two it's a historic opportunity as no scrappers have returned alive from here before and number three you'll be fine you and the team will be beyond contact range so please take a moment to say your farewells to family and friends okay let's get scrapping at icarus we pride ourselves on collecting and recycling discarded materials and space waste as a scrapper you need to recognize scrap as something much more valuable than average trash increíble en el juego no jugamos el pellejo por mera chatarra menudo argumento más chorra los gráficos se ven como premeditadamente con mala calidad con el efecto de como si se viera con un cable analógico la señal fuera analógica vale pues yo utilizo hdmi que es digital y alaita turn scrap into goods and icarus are calibrated to supply staff with armor and ammunition bueno vale o sea la chatarra que he recogido la puedo convertir en cosas no munición to me a fantasy ok 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 yo a lik me extra income by finding scrap off the job and selling it to the scrap lord vende como vendo ¡Has ganado tu corte de 10%! Hay más que escrapar que encontrar escrapar y escraparlo. Pero volvemos a otras actividades que esperamos de ti. A veces, objetos grandes pueden obstruir tu flujo de trabajo. Hemos encontrado que la mejor solución es pegar el objeto y ponerlo en cualquier dirección de tu zona de trabajo. ¡Hostia! ¡Que nos explota la cara! Icarus es un aeropuerto multilevel, pero los flujos hacen que los flujos sean manejables. Pregunta U en las paredes mecánicas para activar los flujos. Pero, cuidado con los cebos y las flujos. Tu compa de escrapar no cubre el tiempo para los flujos relacionados con los flujos relacionados. ¡Vaya! ¿Qué? Esto es un ascensor, ¿no? Lo hemos activado. Y ahora esto sube, ¿no? ¿O qué? ¿No sube? Ah, vale. Ya sé lo que va a pasar. ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Para esto! Tres resistidos. Nios, por favor, quiesceros disponibles. Necesitamos saber de cal Hast пойón Me if conferir elолente. ¿Qué es votre peor ? ¿Abo O sea, estas cajas hay que romperlas para conseguir lo que hay dentro. ¿What? Salud, ¿no? ¡Oh, me mola el arma! Se parece a la de Halo, que marca la cantidad de balas. El botón secundario lanza granadas y el principal dispara ametralladora. Por supuesto, estas son solo las necesidades básicas para realizar tu trato. Pero podemos decir que eres un empezador auténtico que prefiere un enfoque de aprendizaje. No alguien que quiera gastar horas de compañía con los módulos de entrenamiento caros. Nos amamos ese espíritu. Así que experimenta mucho y estén seguros ahí. Hasta ahora. Bueno, ahora el juego se ve mejor. O sea, esto era el tutorial, ¿no? Que se veía peor. Bueno, mejor así, ¿eh? La verdad. Ok. Aquí hay tres armas. O sea, a pesar de que los gráficos son sencillos, molan. Bueno, pues vamos a equiparnos, ¿no? Una escopeta, ¿no? ¡Hostia! Esto es la ametralladora de antes. Y esto es un láser, ¿no? ¿Cómo cambio de arma? Pues todavía no lo sé. No sé cómo cambio de arma. Bueno, ya lo iré comprobando. Porque no tengo ni idea. A ver. No hay muchos NPCs en el juego. Tampoco nos podemos cargar el escenario. No es que esté muy curradillo, la verdad. Comida. No me digas que hay que comer. Para la salud, ¿no? Bueno, aquí ya empezaremos la misión, imagino. Pero los gráficos son bastante simplones, la verdad, ¿eh? Pero bueno, si el juego está divertido, lo que importa. Se nota que el juego, pues, ya tiene sus añitos. Bueno. ¡Hostia! Madre mía, qué mal rollo, ¿no? ¡Hostia! ¡Vaya cambio que ha dado esto! ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Y Carlos. Hostia, chaval. No tiene buena pinta esta persona. Me pregunto si esos son tubos o algo diferente. Pues, estoy preocupado porque no sé cómo cambiar de arma, tío. Bueno. A ver... Opciones completas. Controles. Recargar acción. Siguiente arma anterior. En teoría con la rueda, pero no me funciona. Bueno, puede ser que solo llevemos un arma. Lo que sí he descubierto es que con el tabulador podemos ver una esquina de nuestro casco donde se ve el mapa, un sencillo mapa del juego. Y si dejamos apretada la tecla Z, veremos la otra esquina de nuestro casco donde nos muestra lo que tenemos en el inventario. Que no tenemos nada, aunque se ve ahí una calavera y bueno, no sé qué debe significar. Poquito a poco lo iremos viendo. Bueno, deduzco de que solo tenemos un arma, por eso no la podemos cambiar. O a lo mejor pues ya lo iremos viendo. En fin. Vamos a empezar. Porque esto de momento está muy tranquilo. No creo que tarde mucho en animarse. Ahí vemos a alguien. No sé yo, parece un enemigo ya, ¿no? Vaya. Wow, 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 wow. Este arma tarda en recargar. Hostias, Pedrín. Vámonos de aquí, cagando hostias. Wow, wow, wow. Madre mía. Este arma no me gusta, eh. Muy lenta. Quizás tenga que combinarla con... Con la secundaria. No deja ningún loot. Bueno, es que esto es un juego de acción, no tiene mucha historia. A ver, este a lo mejor se ha dejado algo. No. Bueno, venga, vamos. Adelante. Mucha sangre, eh. Lo estamos pintando todos. Somos unos buenos pintores. Eh, tú. Aquí yo ya no pregunto. Hostia, madre mía. Qué bestia. Qué exageración. Ven para acá, cariñín. Eh, eh. Este dispara, chico. Vamos. Sí, sí. Mira lo que tengo para ti, cariño. Hostia, este es rápido, eh. Uf, casi me da. Madre mía. Está todo bañado de sangre. Esto es chatarra, ¿no? Pues no sé, pero no lo cojo. Eh, eh, eh. Arma. Sí, ahora tenemos otra arma y la podemos cambiar. Efectivamente solo tenía un arma en un principio. Esta arma no tiene, eh, eh, ataque secundario. Es una sencilla pistola. Y ahora la podemos arrojar. Qué guay. Bueno, pues el juego tiene mucha acción, eh. Está guapo. ¿Por dónde vienen los tiros? Ahí arriba. Esto es un... Eh, 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 eh. Tranquilo, eh. Tranquilo, eh. Uh, eso que... Por ahí me ha salido un enemigo de la puerta o de dónde. ¿Y esto? ¿Aquí hay una puerta o qué es esto? Creo que voy cogiendo chatarra, eh, me parece. No estoy seguro. O los gráficos tampoco que tengan ultra definición, como para saberlo. Bueno, bueno. Pero qué pita que tiene este de loco, de asesino en serio. Madre mía, qué psicópata. Creo que me ha hecho daño, tío. No lo entiendo, si no me ha golpeado. WTF. Esto que es un barril. A ver, ¿a quién se lo tiro? Voluntarios. ¿Alguien quiere un barrilito? Mira ese colgando del techo. Vaya panda de skikis. Toma, cariño. Tú, baja de ahí, hombre. Que te va a matar. Toma ya, madre mía, qué asco. Falta sangre. Vosotros. Voy a cargar el arma. Muy bueno. Ya verás como vengan por detrás. Me van a dar, pero bien. Esto se abre. ¿Qué narices es? No parece que haya nada, ¿no? ¿Se ha quedado ahí en el fondo? ¿Está muerto o qué? Parece que sí. Oigo algo. A este, oigo. A este, oigo. Es para acá, cariño. Me voy a matar. Oye, pues... El juego tan antiguo no es, ¿eh? Porque tiene unas físicas... Cuando mueren los cuerpos... Esto no había en el 94, ¿eh? Hay cosas que a lo mejor sí, pero otras no son antiguas. ¡Fanda de psicópatas! ¿De dónde habéis salido? Mira, mira, mira. ¡Toma! ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Tío, chaval! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mora este juego, tío! ¡Qué pasada! ¿Y ese enemigo, tío? Ese no estaba aquí antes, ¿eh? ¿De dónde ha salido? Bueno, a lo mejor me ha seguido por el techo, ¿no? ¡Estoy más perdido! Esto... Sí, hay un mapa, pero vamos, que el mapa me lía más que el juego en sí. Será acostumbrarse, como todo. Por aquí seguimos... Bueno, por aquí es donde hemos venido, ¿no? Sí. Vale. Como quema, que ya es que no sé por dónde voy. Aquí al fondo, ¿no? ¡Qué guapo que está el juego, eh! ¡De verdad! ¡Me gusta! Lo único eso, que no puedes guardar la partida, que hay que empezar siempre del principio y... Y como las partidas sean largas, pues tienes que preparar tiempo para jugar. Es lo peor que le veo. Y como quiera jugar una horita o así, lo mismo... ¿Sabes? ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Vaya masacres que estoy haciendo! ¡Vaya strafes! Porque strafe significa matar a tiros. O... Con muchos tiros, ¿sabes? Como a masacrar. Strafe vendría a significar masacrar en inglés. ¡Headshot! ¿Esto qué es? No lo sé. Todavía no domino todas las cosas. El del fondo se va a llevar un piñaco del carajo. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Tú baja del techo, hombre! ¡Que te va a matar! ¡Headshot! ¡Headshot! Creo que me he hecho cuquita de la mala. ¡Madre mía este! ¡Qué asco! ¡Qué carnicería de juego! ¡Dios mío! ¡Hombre! Todo tiene un aspecto como de dibujo animado, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. Porque yo no es que me sea muy amante del gore. Pero cuando tiene un aspecto así poco realista, pues... Pues no me desagrada. Bueno, este arma es nueva. A ver qué tenemos aquí. Salud, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué es eso, chaval? ¡Nada bueno! ¡Nada bueno! Parece infinito. No me digas. ¿Qué? ¿Qué me está matando, tío? Uh, toma. Pastillas de goma. ¡Bueno, bueno, bueno! Hostia, le he dejado sin brazo al pobre. Toma. Y ahora le he tirado el arma. Aquí vale todo en la guerra. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué me da, tío? Es ácido, creo. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mierda! Estas manchas amarillas matan, tío. Si es que, claro, los gráficos tampoco es que... A veces, como son muy... No están muy definidos. Toma ya, cabrón. ¡Hostia! ¿Y este dónde sale? Estos son los que cuelgan del techo. ¡Bicho, bicho! ¡Tira para allá, hombre! Cuidado con las manchas amarillas de ácido. Bueno, venga, vamos. Aquí abajo ya ha estado, ¿no? Pues creo que no. Hay un enemigo todavía. Vamos a enviarle una bola estratosférica. Ah, no hay nadie, ¿no? ¡What, what! ¿Dónde salen los enemigos, tío? O sea, salen de las paredes. Ah, no, por aquí arriba. Aquello es un enemigo, tío. Está muerto. Está muerto. Está muerto ya, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Les misiles, les misiles. ¡Un barrilito! ¡Qué bonito! Aquí podemos comprar cosas. Bueno, pues... Esto lo voy a tirar para allá. Toma. Y... Voy a comprar un escudo. No tengo pasta. Esto sí. No sé lo que es. Municiones, ¿no? Para el escudo no me ha bastado. Creo que es salud esto. Podría haber algo que te dijera lo que es. Porque el icono tampoco es que sea súper... Nítido, para entenderlo. ¿Puedo comprar algo más? Hala, pues me voy con lo puesto. Ahí hay un enemigo. Yo diría que antes no estaba ahí. Hostia, otra vez las manchas de ácido, tío. Vale, esto me da salud, tío. Tengo 99, que es el tope, ¿no? ¿Sabes lo que le falla un poco a este juego? Que muchas veces lo digo. Que se pudieran destruir un poco los escenarios más. Eso siempre me gusta a mí en un juego, tío. Porque está claro que este juego no es del año 96. A lo mejor un poco la base sí, pero... Se le han añadido muchas cosas más actuales. Tiene... Las animaciones también están muy bien. Vamos, para lo que... Dentro de lo que cabe. Vamos, que yo no sé cómo sería el Quake en su día. Porque yo tampoco no lo jugué, la verdad. Aunque parezca mentira. Pero este... Debe ser bastante mejor que lo que era el Quake. Guau, guau. Guau, guau. Toma. Bueno, ¿qué hemos conseguido? Nada, ¿no? Algo bueno, no sé. Todavía hay muchas cosas que las cojo y no sé para qué sirven. Hostia, un enemigo en una caja, tío. Que flipen. Bueno, ¿qué? ¿Me pasó el nivel ya? Mira que no puede romper una simple caja de cartón. Aquí no parece haber nada oculto. Level 2. Pues, macho, si... He pasado el primero solo. Tiempo 15 minutos. Estimado 3. Pues no he tardado ni nada. Secreto 25%. Encima solo. Precisión 39%. 27 tiros en la cabeza. Por lo menos te ha gustado que esté en español, eh. Venga, a dormir. Subimos una planta. Creo que tiene 5 niveles, pero... No... No... No he terminado... Todavía ninguno, creo. O sea, no sé. La verdad es que no lo tengo muy claro. Old Doom... Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un momento el botón este. Aquí sale que no tengo ningún objeto. Pues nada. Será que no lo tengo. Vais a caer como moscas. Psicópatas. Madre mía. Cómo corren los cabrones. Casi estoy muerto ya, eh. Se va a soltar un montón de chatarra. O esto no es chatarra. No sé, no lo puedo coger. Los muelles se ve que no los quiere el tío. Coge chatarra pero muelles no. Oh, wow. Muere villaco. Toma, ese lo he quemado, eh. Toma, headshot. Tampoco hace mucha falta darles un headshot porque de todas maneras los derriba de un solo tiro. La verdad es que al principio del juego tenía la decisión de escoger arma. No lo sabía. Y hubiera cogido la ametralladora que me mola más. Pero bueno, esta tampoco es una mala arma. Toma. No le llega a dar, ¿no? No le llega a dar, ¿no? Muere. Hostia, macho. Hay que ser malo, eh. Toma, headshot. Bueno, el juego no es que tenga mucha originalidad. Pero la estética mola bastante. Un juego para echarle una partida casual está bien. Si no quieres complicaciones. La puerta no se abre. ¿Cuándo ha salido esto? Estoy muerto. Me han acorralado, tío. Vámonos de aquí. Están ahí. No los veo, tío. Parecen estatuas o... ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Tan raro. Tienes prisa por morir, ¿no? Y esto, nueva arma. Yeah. Lo malo es que se me gastan las municiones de estas armas nuevas y al final tengo que volver a la antigua, ¿sabes? Estamos en las mismas. Esto viene a ser como una escopeta, ¿no? Salud. Pues no me ha subido la salud. A ver un momento. No, no entiendo. Se supone que he cogido salud. Tengo que ser. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Hostia. No se queman ellos. Este arma nueva no... No se yo, eh. Al menos de apariencia no parece que haga mucho. Toma. Estoy a punto de viñarla, tío. Bueno, hay de esos que sueltan ácido, macho. Mierda, 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 mierda. Oh, tae. Pues no me llega muy lejos. Has derramado litros de sangre de monstruo al inicio de tu misión de regreso a casa, pero te han destripado en ícaro nada más emprender el viaje. Al menos te ha llevado al infierno contigo a unas cuantas indeseables. Sin objetos. Madre, mierda. Mira, aquí vemos el progreso. Son como cuatro mundos y he llegado apenas a la mitad del primero. O sea que hay mucho margen de mejora todavía, eh. A ver, continuar. Continuar, pues ya ves tú. Otra vez aquí. Supongo que si me paso un mundo podré continuar al principio del mundo donde haya terminado. Bueno, venga, vamos a hacer otra rápida, pero esta vez voy a coger la ametralladora. Que me mola más. Venga, vamos. Nada más, me gusta más el arma secundaria de este arma, tío. Porque la otra era muy lenta, tío. Este arma, pues, es más... Tarda más en matar. Pero... Me gusta más, tío. Disfruto más con esta. Bueno, los niveles son procedurales, como vemos. Cada vez que juguemos, la partida será totalmente distinta. Que es lo que me gusta también del juego, ¿no? Esto tiene mala pinta, ¿no? Mata. A ver, es que tenemos dos barras. Una es de salud y la otra... Las dos nos matan. O sea, las dos nos indican la salud, pero van por separado. En el caso de la unión. O sea, no sé yo. Ahora he hecho de menos enlace. O sea, no sé yo. ¡Vamos, vamos! No sé yo, ahora he hecho de menos enlace. muere los enemigos están muy bien diseñados son muy chulos joe macho que mal apunto hay que ser malo, casi soy tan malo como el enemigo, casi casi tu, baja de ahí hombre, toma ya lo he hecho bajar ahora he hecho más de menos el láser fíjate lo que te digo porque este arma tío como que no, cuando empiezas a disparar se abre el punto de mira y precisas no precisas bien el disparo esto voy a tirar no he sido ni un pelo, aquí que hay comida tengo que acostumbrar un poquito a los controles está el botón de recarga y el de interactuar hostia, hay una barra que la tengo casi a cero tío, la azul la verdad es que cambia mucho la partida de una a otra imagino que cuando juegue mucho ya sí que te sentará más rutinario no tengo golpe de melee por lo visto por lo menos no sé cuál es este arma me ha dejado gustar cuando he visto que el punto de mira se abre que poco me gusta claro, también es realista porque el retroceso es normal que impida apuntar bien bueno, vamos a pasar por aquí que es donde hay que ir no, por aquí ok, maquill ven aquí a morir sensatos a ver, este arma mola que te cagas vamos, retraso retirada lo que yo no entiendo es que aunque me permita no me permita apuntar, tío se va un montón, eh el retroceso te... madre mía, qué cobarde si me voy al principio del nivel la virgen qué poco me gusta este arma, eh voy a volver al láser vaya será también cuestión madre mía, está todo lleno de casquillo de bala qué bestialidad tenemos aquí chatarrita de la rica baja ahí, hombre te va a matar mierda, ya está las mierdas estas de ácido, tío qué mal se apunta con este arma, macho esto haceНу te va a matar al menos Casi me matan tío, esto hay que viciarse mucho eh, yo creo que este juego lo suyo es entrenarlo mucho y luego ya hacer un buen gameplay porque vamos, ahora estoy dando pena eh, pero bueno para enseñar el juego por lo menos, lo estoy enseñando, algo es algo, ya no se por donde por donde íbamos, son las manchas de ácido tío, que me matan, bueno habíamos venido por aquí, wow yo no se por donde hay que ir ahora tío, está todo lleno de ácido, también las caídas matan, ya ves no, por aquí no, por aquí hemos venido no, si por aquí hemos venido, pues entonces habrá que venir por aquí digo yo, por aquí no, por aquí, creo que hay que ir por aquí no, si, joder macho, que asco de arma eh, con el láser nos los cargábamos de un tiro, con este arma hay que gastar dos cargadores para matar a uno, muere, oh vaya, que sanguinario de un fuego, ahí si que ha estado bien eh, una granada que he lanzado, oh va, oh, que me acorralan, oh va, monstruito, cortocircuito. Creo que me voy a llegar menos lejos que la otra vez, si no me pasa ni un nivel, ¿no? ¿Y esto? ¿No será un ascensor? No, no tiene pinta. El mapa prefiero no verlo eh, porque es que me lía más, que no orientarme yo mismo, solo. Creo que hay un enemigo, estaba intentando rodear, ¿no? Si es que la granada no los mata macho, es increíble. Tengo armas de juguete. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Cuánta sangre! A ver qué podemos comprar, bueno, primero voy a quitar este de en medio, me deje en paz. Ahí tenemos un buen arma ahí abajo. A ver, vamos a ver, me dejará comprar escudo, no creo, ¿no? A ver, esto que era salud. No es salud. Sigo sin objetos. Me quedan a un telediario para palmarla. Ya no puedo comprar más. Está guapo, de los estos juegos que estoy probando últimamente así, arcades, es el que más me está gustando de todos. Lo que es un juego para entrenar duro. Muchas armas y poca salud. Bueno, por lo menos me llego al siguiente nivel, me llenará la vida. Espero que sí. 10 minutos, tiempo estimado, 3. He mejorado mi marca, por lo menos. La otra vez tarde 15. Me da tirones y todo el juego, no me lo puedo creer. No está muy bien optimizado, eh. ¿Y ahora qué? El nivel 2. Comienzo es el mismo. A ver, ¿esto qué narices dispara, tío? Yo creo que este arma ya la había usado antes, ¿no? Está guapa. ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado! Que estamos fuertes. ¡Hostia, este arma está guapísima! Lo que pasa es que ya se me ha gastado. Y esta, que tiene la bandera de España, ¿no? Es muy patriota esta bandera. O sea, esta arma... ¿Por qué no me dais un poquito de salud? Oye, pues este nivel es igual que el de antes, eh. Ah, no, no. No es igual. Hombre, evidentemente, aunque el juego sea procedural, las habitaciones se repetirán. Más o menos. ¿Me entiendes? Estarán distribuidas de distinto orden, ¿no? Un poco así como el que ha jugado al Enter the Gun, que aún sabrá lo que quiero decir. Que en ese juego, por ejemplo, pues las habitaciones se repiten, aunque sea procedural, ¿no? Aunque los niveles cambien cada vez que juegas, pero las habitaciones son las mismas. Lo que hay muchísimas habitaciones en el juego. Al menos hay 500, ¿no? Aquí no creo que haya tantas. Porque el Enter the Gungeon es un pedazo de juego. Este, bueno, pues no está mal, pero... El otro tiene un currazo que te cagas, el Enter the Gungeon. Eso es comida, ¿no? Food. Ya, esto es una... ¿Qué narices es esto, tío? Este arma es buenísima, tío. Qué buena es este arma. Sí, bueno, ya se me ha acabado, tío. Es que no duran nada, tío. Las armas no duran nada. Qué rabia. Es mierda esta. Esta mierda ametralladora que no vale para nada. Es la última vez que la cojo. El láser toda la vida, vamos. Hostia, macho, cómo le he roto la pierna. Bueno, le he mutilado la pierna. Madre mía, está todo de sangre ya. Dios, que cuando se pone el retroceso del arma ya no sé para dónde estoy apuntando, macho. Se abre el punto de mira una barbaridad, ¿sabes? Hay que hacer ráfagas muy cortas. Si no quieres perder precisión. 2% de vida. Olé, qué bien juego. Soy una máquina de los FPS. Hostia, al final sí que podía interactuar con esto. Hostia, pero que tengo que luchar contra este chisme. Pero esto qué es, chaval? What the fuck? Me han dado algo. Es una mejora. Yo sigo aquí sin objetos. Me han muerto, tío. Sí, yo creo que este arma hay que utilizarla con ráfagas cortas. Si no pierdes precisión. Si. He tardado en darme cuenta. Hala. Pues nada, Game Over Men. En fin. Continuar. Continuar. Que es volver al menú de inicio. Bueno, pues el juego me ha gustado bastante. Voy a jugar un poco fuera de cámaras. Y si veo que consigo mejorar un poquito, pues ya subiré otro vídeo otro día. Así que si te ha gustado dale a like, por favor, gracias. Y hasta el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!